Lo que tenemos es que en Comisaría Segunda, en horas del mediodía, ayer el hijo, un joven de 21 años hace una exposición solicitando la localización de su madre. En horas de la mañana, hoy ya a las 7 de la mañana, se contactó fehacientemente, que ya teníamos la información anoche, pero por razones horarias no lo podíamos molestar, que en calle Buenos Aires 676 se encuentra alojada esta persona en compañía de una enfermera, y bueno, eso fue corroborado por personal de Comisaría Segunda, se encuentra en buenas condiciones de salud, todo normal. Según la señora Karina Jacob, que era la encargada del geriátrico de calle Ruidía, Ruy Moreno, perdón, esta dice que en su debido momento y en tiempo y forma le informó al hijo de donde iba a estar alojada, pero bueno, hay una falla de comunicación, ahí no entendemos cuál es el motivo que origina la nota que aparece hoy en el diario 1. Inclusive usted me hace una pregunta también, que habría 6 personas más desaparecidas, bueno, por el momento yo le toque, no digo de mentir, pero no tenemos ningún tipo de conocimiento de la desaparición de 6 personas más de ningún geriátrico de Paraná. Bueno, estas son las viviendades con las que a veces se toma o se hace una nota que trae aparejado un revuelo generalizado y en este caso punto alto, aunque de mentirle totalmente los sucesos, la mujer está bien, está alojada en un, ya le dije, en calle Buenos Aires 676, y bueno, todo ha resultado sin novedad, inclusive se le ha transmitido a la fiscalía de turno, quien tomó intervención a raíz de los informes periodísticos. Con respecto a lo de la clausura, ¿hay alguna novedad tras la actuación de la policía? No, mire, nosotros le damos apoyo a un trámite netamente municipal, que fue una clausura, como todo por un trámite administrativo, simplemente no tenemos absolutamente nada que ver con lo que es la clausura, o en su defecto el día de mañana si vuelve a ser habilitado este instituto, o otro, o un comercio cualquiera. Gracias. 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 Gracias.